¡Hola! ¿Qué tal amigos de Planeta 2013? Mi nombre es Jimena. Este bellísimo sonido nos acompaña para abrir este espacio con esta magia. Yo tengo hoy un invitado encantado de tenerte aquí. Es un placer tenerte aquí. Axel Núñez, por favor. Axel Núñez tiene una terapia que él inventó que se llama terapia de etos. Terapia de etos, así es. Bienvenido. Gracias Jimena. Estoy muy contento de estar aquí. Ya nos conocíamos de antes. Venimos en un camino de evolución muy similar, casi de la mano. Y sí, más que inventar una terapia es poder recoger y recolectar cosas que siempre han estado ahí. A través de mi entrenamiento como terapeuta energético y también ahora como terapeuta de sonido, decidí fusionar estas técnicas, tanto la energética como la de sonido, debido a cómo se amplifican juntas. Reiki ha tenido diferentes pruebas con otras diferentes y variadas técnicas como acupuntura, etcétera, etcétera. Pero la que más ha amplificado el tratamiento de Reiki ha sido el sonido. Y en este caso lo que yo estudié son los cuencos del Himalaya, entre otros instrumentos, pero que son los que pueden ver claramente. Maravillosos instrumentos. Exactamente, maravillosos instrumentos y trabajan a partir de frecuencia, sonido y vibración. Y es lo que hacen armonizar directamente nuestro cuerpo y no solamente eso. En los entrenamientos que tengo también hablamos de la parte científica, Jimena. El cuenco tiene una parte mística y biolística, por supuesto, y está presente todo el tiempo, pero también hay una parte científica. ¿Qué hace el sonido, la frecuencia, la vibración? El mi cuerpo, el mi mente. ¿Qué cambios bioquímicos genera el mi? En conjunto con la terapia energética, esto se amplifica y lleva al receptor, que el receptor es la persona que está en la camilla o en el consultorio. No soy un médico y lo que está haciendo la persona es recibir energía y recibir sonido. En este caso tú le llamas receptor a lo que sería un paciente, una persona que estamos atendiendo con la sanación holística. Así es, tratamos de ser, o en mi caso trato de ser muy cuidadoso porque no soy un médico y el médico tiene una forma diferente de trabajar y hay que respetar esa formación, que es muy importante, eso es importante para mí, darle a cada quien su lugar. Entonces para mí son receptores, pero esta técnica que acabo de nombrar hace algunos pocos meses, que es la terapia de etos, habla de trabajar en tres partes y antes que nada me gusta explicarte, etos es una palabra griega. Bueno, tú lo sabes, tienes idiomas, tienes un conocimiento muy vasto en eso de los idiomas y la palabra se refiere a carácter o personalidad, así es. Quise ir un poquito más allá y más allá de carácter o personalidad estaba buscando una palabra que pudiera definir un tratamiento realmente poderoso y encontré y llegué a la medida a través de un entrenamiento con Alexandre Tanuz, que es un etnomúsico importantísimo en este medio, a través del concepto de etos, él dice, todo instrumento tiene una personalidad, una esencia y eso me atrapó. La palabra esencia me atrapó y dije, perfecto, voy a nombrar a este tratamiento específico que estoy dando y ofreciendo terapia de etos, porque vamos a trabajar a través de la esencia y de tres cosas. Una, de la esencia de la energía, que en este caso es aplicada a través de Reiki. Dos, la esencia del sonido y su poder y su inteligencia y lo más importante y la tercera, la esencia del receptor o de la persona que va a buscarte para que puedas agitar algo en él o ayudarlo o motivarlo o empujarlo a dar el paso a la siguiente evolución. Entonces, le decidí ponerle terapia de etos porque trabajamos con la esencia de las cosas, de los elementos, pero lo más importante del ser humano. Que generalmente así es, ¿no? Es preservar, conservar la esencia. Con la esencia nunca uno interviene en esta parte holística, puesto que es muy importante respetar cualquier inicio de cualquier situación, ¿no? Cualquier raíz de donde viene el ser, de donde se manifiesta ese ser con sus características. Yo quisiera que me platiques estas bellezas que vemos aquí y los cuencos, ¿cómo están hechos? ¿De dónde son? Los cuencos, estos en particular están traídos de Nepal. Algo importante es que la mayoría de la gente los conoce como los cuencos tibetanos, a partir de una formación con Jeffrey Torkington, que es mi maestro. Él es parte de un linaje de una persona que se llama Michi Nur. Michi Nur es la única persona hablada por el Tíbet para hablar sobre estos instrumentos y se están rompiendo mitos. La historia del cuenco tibetano, anteriormente conocido así, tiene un redescubrimiento de 40 años apenas. Estamos redescubriendo todavía su poder y su alcance a través de sus beneficios. En particular, estos vienen de Nepal y ahora a través de esto de romper mitos y leyendas sobre estos tipos de instrumentos, se les conoce como cuencos del Himalaya, cuencos de bronce del Himalaya. En el Tíbet no hay, por la altura no hay madera, no hay forma de tener estos hornos que se necesitan para poder fundir estos maravillosos metal, este maravilloso metal. Están hechos de bronce, sé que posiblemente a través del entrenamiento que tengo pueda romper algunos corazones con respecto a los mitos, pero se habla de siete metales. Los cuencos no están hechos de siete metales, eso es, es como fue una propaganda muy antigua que se generó porque decían, bueno, en Occidente quieren cuencos de siete metales, vendamoles, exactamente, esa es la parte, es un marketing muy antiguo. En realidad están hechos de bronce y el bronce es una aleación de cobre y aluminio. Algo que sí es muy particular en este bronce del Himalaya es que tiene esta característica que genera este sonido. Ok, es específicos del Himalaya. Sí, sí, por supuesto. El bronce sí tiene una cualidad específica que permite que hagan esto. Ve un poco como están martillados, ¿no? Exactamente. ¿Cómo los hacen? Sí, sí, sí. Este tipo de cuenco todavía están hechos de forma tradicional, que es martillados a manos, más o menos un grupo, un grupo de seis personas o seis artesanos llegan a ser entre cinco y seis cuencos al día. Entonces se comienza a partir de una, le voy a llamar una tortilla de bronce, que empieza a ser martillada por este grupo de artesanos que están alrededor de él y desde ahí comienza la magia, porque el martilleo genera un sonido y una vibración, una frecuencia y un poder. Y la energía que trae el artesano, ¿no? También. Tiene que ser un místico, tiene que estar transmitiendo su energía para toda esta magia que se va a lograr en un futuro. Exactamente. Entonces sí es muy particular desde su formación, desde su creación, desde su metal, que es, y por supuesto tiene un poder increíble, un poder increíble. En este caso decidí traerte dos de mis cuencos, que todos son mis preferidos, son los que trabajo. Bienvenidos. Exacto. Este es un cuenco raro y se le conoce como pedestal. Como pueden ver, los demás no tienen esta pequeña base. Ah, es verdad. Y, bueno, con radiestesia, que es a través de péndulo, intentamos tasar su antigüedad y resultó que tiene aproximadamente entre 370 y 375 años de antigüedad. ¡Wow! Es un cuenco raro. Y bueno, sé que en la cámara no se va a ver, pero bueno, Jimena podrá ver una serie de inscripciones en sánscrito. Ah, es verdad. Aquí está. Que viene punteada. Parece como hasta braille, ¿no? Exacto. Y estas líneas podrían, un conocedor podría definir a qué dinastía pertenece el cuenco. Pero tiene la particularidad de la base. Sigue el sonido. Y esto cambia completamente la atmósfera del lugar. Al poderlo voltear o poderlo recorrer sobre el cuerpo del receptor. Y es bellísimo el sonido. Ay, se siente de verdad como si uno estuviera consintiéndose en un spa. Una cosa deliciosa. Hay otro de los profesores y grandes investigadores de esta técnica y de los cuencos del Himalaya que se llama Frank Perry. Frank Perry nos enseña un efecto que algunos cuencos tienen y él le llama el efecto guagua. Y es lo que les voy a mostrar. Haciendo una cavidad con mi boca. Suena guagua. Exactamente. Y algunos cuencos lo hacen, lo podemos hacer con la boca. Y tengo otro cuenco en casa que pertenece a mi pareja. Que con el solo hecho de mover la mano así, hace el mismo efecto. Entonces, es maravilloso realmente el mundo del sonido. Qué belleza. Sí. Todos estos instrumentos que también les puedes transmitir ruidos chamánicos, ruidos místicos. Puedes combinar diferentes situaciones que permitan con tu sensibilidad ir sintiendo. ¿Cómo haces esa sanación? Explícame un poco la vibración, cómo funciona en el cuerpo. En este caso, este cuenco lo ocupo muchísimo para recorrer el cuerpo del receptor que está en la camilla. El sonido cambia dependiendo si existen bloqueos energéticos en ciertas partes del cuerpo. Entonces, él me da notificaciones por decir, es como un escáner. Es un lector. Exactamente, es un escáner. Como las manos del reyquista. Las manos del reyquista se convierten en un escáner a la hora de canalizar. El cuenco funciona de igual forma. Sí. Entonces, cuando voy recorriendo el cuerpo del receptor, el sonido del cuenco va cambiando. Y esto me permite poderme darme cuenta si realmente hay un bloqueo o simplemente es... Digamos, se perciben distorsiones, se percibe... El cuenco puede sonar más seco. Vibra diferente. Puede dejar de vibrar o suena mucho menos. Ok. Eso me ayuda muchísimo. Tienes que entrenar mucho tu oído, ¿cierto? Exacto. Es imprescindible. Algo importante de por qué adquirié este cuenco es... El reyquista tiene la capacidad de canalizar energía a través de sus manos, la mirada y también el aliento. Y lo que hice con el efecto guagua es transmitir energía de reiki a través de mi aliento. Y también los reikistas tienen la capacidad de poder canalizar a través de cuarzos y esta es la forma en que se toma un cuarzo para poder canalizar. La energía de reiki fluye a través de la palma de la mano, va directamente a los dedos y esto funciona como un apuntador. Ok, esto es lo que hace este maravilloso cuenco. A la hora de que yo lo tomo, la energía está canalizada a través de la palma de mi mano. Digamos que aquí estaría la punta. Exacto. Lo que hace la energía de reiki amplificada con el sonido es salir directamente al receptor. Entonces, este cuenco se convirtió en parte importante en la terapia de etos. ¡Qué belleza! Así es. ¡Qué belleza todo esto que nos compartes! Yo entiendo como sanadora holística que al cuerpo ser 75, 85% agua, si no es que más, todo esto influye de una manera... Positiva. Positiva, impresionante, además de radical, ¿no? Claro. No es solo la fe en que una enfermedad se cure, es que ha habido de verdad situaciones impactantes de cómo se mueven los órganos, la célula, la información que se le está dando para que se transforme, ¿no? Exactamente, y es muy importante tu comentario y es muy acertado. El sonido y la frecuencia y la aberración tienen la capacidad de afectar de manera positiva el sistema óseo, muscular y todo lo que son órganos suaves. Entonces, es bastante importante, por eso decidí ocuparla, por el poder de amplificación que tiene. Entonces, ¿es correcto tu comentario? Bellísimo. Axel, yo quisiera que nos cuentes, puesto que yo soy mística como tú. Lo sé. Soy esotérica, yo hago lecturas de café. Me gustaría que nos contaras cómo llegaste al camino. Ok. Así le llamamos los esotéricos, el camino, el sendero de luz, ¿no? Sí. Bueno, creo que el universo, y digo el universo porque sé que todos tenemos un sistema de creencias y esto me parece más generalizado al hablar, pero lo platicábamos ayer, todos caben en nosotros. Así es. Y entré al camino a través, como la mayoría de nosotros, a través, yo le llamo el evento. Y es como me sacudió el universo y fue a través de enfermedad. Ah, wow. De lo que antes hacía en mi otra vida, en esta misma época, en mi mundo más social, sufrí de mucho estrés enorme y luego tuve una cuestión de pérdida de empleo, etcétera, etcétera. Que es básica para tomar un nuevo sendero, ¿no? Sí, te dicen, este no es tu camino, tendrás que recorrer otro diferente desde cero. A todos nos lo indican. Exacto. Esos ataques de pánico me empiezan a recetar clorazepam y ese medicamento deshizo mi hígado. Todavía sigo en recuperación a través de mi proceso personal y de Reiki, del sonido, pero es como entro. Y luego tengo la fortuna de conocer una persona increíble que me enseña de muchísimas otras cosas que no se enseñan en la escuela o en las escuelas de Reiki. Podríamos decir que él te inició. Exacto, es como mi iniciador y me dice, hay que avanzarle. Y yo decía, estás loco. ¿A qué te dedicabas? Hacía mucha fotografía, estaba metido en conciertos y en ese tipo de cuestiones, fotografía de promoción y publicidad. Ok. Entonces imagínense. Un mundo muy material. Exactamente. Y me sustrajeron de eso. Pero algo que siempre comparto porque es importante en el medio holístico es que mi abundancia no ha cambiado. Ha sido difícil, por supuesto, empezar de cero, pero estoy en un punto en el cual puedo decir, wow, valió la pena el cambio. Y eso es lo que le invito a la gente, que dé el paso evolutivo. Da miedo dejar. Es muy importante, puesto que ponemos trabas o resistencias o esta misma vida social de agradar a los demás, a la familia, a la pareja, cumplir con las normas y los cánones siempre es… Sociales. Es este impedimento que tenemos, ¿no? Que debemos romper con él, puesto que nuestro camino es completamente señalado. No hay que tener miedo, no hay que titubear. Los cambios son positivos, son oportunidades para crecer en otros sentidos, para entregarnos a la gente. Los que estamos en el camino holístico sí lo entendemos completamente, ¿no? De repente llegan los amigos, oye, pero tú te dedicabas, ay, era súper exitosa. No, es que el éxito no es una cuestión social, es una cuestión emocional interior, ¿no? Por supuesto, opino lo mismo. Buscas tu camino y una vez que te sientes como pez en el agua, dices, qué maravilla. Así es. Y más, estar ganando dinero haciendo lo que quieres, lo que te gusta. Algo que entendí del camino holístico es que te permite equilibrar tu vida social. Al final y al cabo nunca dejamos de ser seres humanos y eso es importante. Y el ser humano necesita fiesta, necesita salir a bailar, necesita ir al teatro, al cine, pero también equilibro. Necesita amigos, por supuesto. Es otro tipo de alimento. Exactamente. Mientras seamos seres humanos tenemos que aprender a equilibrar y este camino lo da. Esta cuestión muchas veces de las personas que nos dedicamos a lo holístico, me gustaría preguntarte, ¿qué opinas de dejar ciertos alimentos, de volverte vegetariano, de que vibras a otro nivel, de toda esta cuestión? Sí, sí, sí. Porque la vida es bien complicada y cada vez ponen más restaurantes vegetarianos y es maravilloso y yo no tengo nada en contra de ello, pero sí mucha gente se fanatiza con esta situación. ¿Cómo explicarlo? Sí, creo también muy claramente que es fanatismo. A mí en lo personal hay cosas que no he dejado, sé que no estoy listo para dejarlo, pero sí es importante cambiar y generar una disciplina personal para poder... Por supuesto, sí. El secreto de esto es mantener tu vibración alta. Eso es importante. Mucha gente me dice en mis cursos, talleres, es que nunca te vistes de blanco. Y les digo, ¿por qué no me gusta mucho el color y aparte no me queda muy bien? Pero es que el blanco eleva tu vibración. Y yo siempre les comento, ¿qué caso tendría usar color blanco si mi vibración personal está por los suelos? Claro. Entonces, mejor vibro alto y me visto del color que a mí me agrada. Entonces, es un proceso personal y cada uno tendrá que aprender y saber qué es lo que puede y debe de dejar en el momento. Esto es lo importante de lo que hablamos y sé que suena un cliché, pero es parte del libre albedrío. El libre albedrío es así. Perfecto, maravilloso. Vamos a ir a un corte. Regresamos en unos momentos. Gracias por estar atendiéndonos. Voy a ver sus comentarios en las redes sociales y nos vemos en un momentito. Gracias.